Un buen habano sommelier sabe cómo ofrecer, preparar y encender habanos para que el comensal pueda disfrutarlos. Su conocimiento no se limita a las vitolas, sino que también conoce las características de las marcas y sus sabores. Puede recomendar a sí mismo la mejor combinación con su plato, su vino o su copa preferidos. La primera acción debe realizarse con gran precisión. El habano debe cortarse justo por encima de la línea donde el gorro se une a la capa. Si el puro es figurado, se recomienda cortar 3 milímetros desde el borde. El habano ha de encenderse siempre con una llama inodora para no transmitir ningún aroma extraño al tabaco. Idealmente han de utilizarse teas de cedro. El habano sommelier debe asegurarse de que la superficie del habano se encienda por igual, girándolo lentamente en la llama, con el fin de realizar un buen encendido, manchando lo menos posible la capa con la llama. Este procedimiento dura más o menos un minuto. No debe quitarse la anilla. Esto puede dañar la capa y así arruinar el habano. Una vez que esté completado el encendido, el habano sommelier puede servir el habano al comensal, para que éste pueda disfrutar de él, saboreando todos los exquisitos sabores y aromas que éste proporciona.